Una madre, soltera, una mujer que sacamos adelante a su hija, donde tengo el doble rol de compromiso, de mantenerla, educarla como todas las mujeres chapanecas, lo hacemos. Guadalupe del Rocío Santos Acosta laboraba en la Secretaría de Movilidad y Transporte hasta hace unos días, cuando a través de WhatsApp le informaron que sus servicios ya no serían requeridos en la dependencia que encabeza Aquiles Espinosa García. Apoyar en sus horarios libres y días de vacaciones el proyecto de Adán Augusto López Hernández y no las aspiraciones políticas de Aquiles Espinosa le costó el trabajo. En la que es evidente una flagrante violación a mis derechos laborales del titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, licenciado Aquiles Espinosa García, quien dio el titular con fecha 1 de agosto del presente año, dio la instrucción a la doctora Dora del Carmen Pérez Solís, subsecretaria de Desarrollo Multimodal, al enviarme un mensaje intimidatorio en el que reza de la siguiente manera. La mujer narró que apenas unos días antes en el desempeño de sus funciones había coincidido con el titular de la Secretaría, pero todo cambió cuando fue nombrada Coordinadora de Mujeres con Adán Augusto Chiapas. Con fecha viernes 4 de agosto, en mi traslado a mi oficina, me llamaron para informarme que tenía estrictamente prohibido la entrada a mi centro de trabajo y que no era una persona grata para la institución ni para los intereses de Aquiles Espinosa García, que le estorbaba. Con la misma suerte de Guadalupe del Rocío, también corrió Pedro Gómez Sánchez, quien ha laborado en la Secretaría de Movilidad y Transporte por más de 15 años. A él, Aquiles Espinosa mandó a cancelarle sus vacaciones, cuando ya se encontraba gozando de los días que había solicitado y por ley le correspondían. Yo metí mis vacaciones, no precisamente por el tema de don Adán, yo tenía un compromiso en Ocozingo. Tenía una familia allí, pero aproveché que estaba allí y acompañé hasta Palenque. En ese mismo trayecto, muchos compañeros, amigos de la Secretaría me estuvieron hablando, y yo ya tenía conocimiento que ya estaba fuera de la Secretaría. Me dije, no, no sabía nada. Y llegó un mensaje de WhatsApp a la Subsecretaría, perdón, a la Dirección de Proyectos Estratégicos, que es un grupo que tenemos junto con la Subsecretaría, donde dice que por instrucciones del Secretario se suspenden las vacaciones. Y que yo, bueno, era para mí, entiendo yo, porque era el único que estaba de vacaciones. A mí ya me habían dado de baja en el chat. Entonces, este, que tenía que presentarme y que se suspendían mis vacaciones. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. No pensó el secretario Aquiles en la posición en la que nos pone. Yo entiendo sus aspiraciones personales.